Tengo cuatro ruptas y me clava tu putas Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Burro, te coro conmigo pa' que te vean millonario Yoでもän entonces el bich y yo siento hasta lo barrio Tengo cuatro ruptas y me clava tu putas Y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Burro, te coro conmigo pa' que te vean millonario Yoذ生 fermento el bich y yo siento hasta lo barrio Tengo una cita que está Dilem en sí Onde Tras, 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 tras Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Onde Tras, 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 tras Me agarró por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el doogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, ay Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Culi, 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 ramsam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Culi, 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 ramsam, sam Tu jebo donde andas, si, que bajes pa' la zona Ay, se va con todos los que andes, ya quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece holanda Pero se pone cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que mata Siempre que te veo, estás más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, guapos Rumba, sí, ella quiere su rumba Rumba, sí, ella quiere su rumba Si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a jogar, mami Perreando en la pared Contra la pared Mami, eso es de que Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Yo me puse el Jornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Te ves Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!